¡Suscríbete! ¿Ah? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí viene el gran quintero, viene el 35-13 en gran forma ¡No juegas! Vamos a pasar Chiqui Baby Chiqui Baby, tomá la agua de ver a ese... ¿Ese? Está atrás de Chiqui Baby ¡No va a salir Chiqui Baby! ¡Salio! ¡Den efecto! ¡Hace acá, eh! ¡Ya! ¡Ya! Gracias.